La Laguna de San Pedro de la Paz es uno de los principales puntos de interés para los visitantes de la comuna de la región del Bío Bío. En total posee un perímetro de 9.800 metros con un largo máximo de 2.675 metros y su parte más ancha alcanza un estimado de 1.375 metros. Su extensión total es de 155 hectáreas con una profundidad promedio de 8.1 metros y una máxima de 13.5 metros. Como muchas lagunas de la región existe una amplia variedad de especies que habitan en el sector, entre ellos patos, cisne de cuello negro, garzas, gualas y tawas. Asimismo es un hábitat perfecto para los coipos, roedor sumamente similar a los castores. Además de su valor ambiental, el Parque Laguna Grande de San Pedro de la Paz es un espacio turístico sumamente concurrido por los vecinos. De hecho, detrás del Colegio Concepción, ubicado en el límite del parque, se encuentra el Anfiteatro de San Pedro de la Paz, inaugurado el año 2000. Este espacio es utilizado para la presentación de actividades o eventos culturales, los cuales suelen ser organizados por el municipio o por la Corporación Cultural de la Comuna. A solo unos metros del anfiteatro se encuentran los food trucks de alimentos que suelen funcionar prácticamente toda la semana para los visitantes. Adicionalmente, en el centro del parque se encuentra una serie de puestos designados a emprendedores de la comuna que pueden instalarse para vender sus productos en ferias artesanales. Gracias. 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 Para los más aventureros también hay panoramas pues por un costado del parque se puede acceder a una ruta que lleva hacia una cascada. En el trayecto demora alrededor de 60 minutos y comprende 1,2 kilómetros de caminata para llegar a la maravillosa cascada formada por corrientes subterráneas provenientes de la montaña que desemboca la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. Gracias. 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 Gracias.